Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Saúl cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 4 Hola, continuemos avanzando por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y a su singular escudero. La conversación pasa ahora a tratar el amor. Sancho pregunta por qué Altesidora llegó a enamorarse de Don Quijote. Don Quijote responde que el amor es ciego, como la muerte. Entonces cita a Horacio sobre el poder igualitario de la muerte. Acomete los altos alcázares de los reyes como las humildes chozas de los pastores. Esta frase es evidentemente importante para Cebantes. La cita en el prólogo de la primera parte, así como en el capítulo 20 de la segunda. Nótese la evolución de la frase del latín al español y también el cambio de torres en el capítulo 20 a Alcázares en el capítulo 58. Sancho y Don Quijote discuten entonces sobre la naturaleza superficial de la belleza externa frente a la belleza interna, representada por el carácter y los valores positivos, liberalidad y buena crianza. ¿Está diciéndote, Cebantes, aquí que la apariencia externa de los moriscos no debería oscurecer su cristianismo interior? Vosotros decidís. Vamos a rebobinar un poco. Otro santo sale a la luz aquí después de la compleja revisión que se ha hecho de las efigies. San Francisco entra en la breve discusión sobre la superstición. Francisco era famoso por su habilidad para hacer que se llevasen bien los animales. ¿Es esto una referencia a los musulmanes cristianos y judíos de Iberia? Los animales son importantes a lo largo de todo el episodio. Comenzamos con los caballos sobre los que van montados los santos y ahora veremos pájaros, perros y toros. En medio de su discusión sobre el amor, Don Quijote queda atrapado en una red verde. Se halló Don Quijote enredado entre unas redes de hilo verde. Nos estamos acercando al entendimiento de Cebantes de los textiles. Don Quijote recuerda la red que Volcano usó para humillar a Venus y Marte, indicando de nuevo el conflicto entre el amor y la guerra. Aparecen ahora unas pastoras y su vestido se escribe con gran detalle. Las hallas eran riquísimos faldellines de tabí de oro. Las muchachas suplican a Don Quijote que no rompa los hilos de sus redes. Detened, señor caballero, el paso y no rompáis las redes. Este contraste entre nuestro caballero y las jóvenes muchachas recuerda al encuentro entre el violento guerrero y la pequeña niña de Burgos en el poema de Mio Cid. Nótese también cómo las muchachas aluden al ideal aristocrático de la armonía social. Han ido a esos bosques a jugar que viven en una fantasía pastoral. En una aldea que está hasta dos leguas de aquí, donde hay mucha gente principal y muchos hidalgos y ricos, entre muchos amigos y parientes, se concertó que con sus hijos, mujeres y hijas, vecinos, amigos y parientes, nos viniésemos a aholgar a este sitio, que es uno de los más agradables de todos estos contornos, formando entre todos una nueva y pastoril arcadia. Las referencias explícitas a la poesía de Virgilio, Garcilaso y Camois aluden al tema del mundo violento que se rinde ante un apacible refugio pastoral. Su campamento lo hace igualmente. Tenemos entre estos ramos plantadas algunas tiendas que dicen se llaman de campaña. Ahora, Don Quixote se compara a sí mismo con Acteón cuando espió a Diana. A pesar de que no los menciona, la alusión nos trae a la mente los perros que devoraron a Acteón cuando Diana lo transformó en un venado. ¿Recordáis los extraños perros del segundo prólogo de Don Quixote? Atentos a la nueva descripción que hace Don Quixote sobre su profesión aquí. No es otra la profesión mía sino demostrarme agradecido y bienhechor con todo género de gente. También se refiere al alcance global de España. Como estas redes que deben de ocupar algún pequeño espacio ocuparan toda la redondez de la tierra, buscaré yo nuevos mundos por no pasar sin romperlas. Este intricado concepto se refiere a la transición social del caballero guerrero al caballero cortesano y, entonces, al comercio global y la paz como los objetivos adecuados del Imperio Español. Esta Arcadia también incluye fuertes pistas de un ideal transétnico. Las muchachas están cazando pajarillos diferentes que, engañados de la color de las redes, caían en el peligro de que iban huyendo. Es una imagen increíble, una alusión al color indeterminado de los pájaros en la poesía exótica y oriental de San Juan de la Cruz. Ahora, Don Quijote ofrece su arenga final de este capítulo. En esta ocasión, en contra de la arrogancia y, lo que es más importante, en contra de la falta de gratitud. Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento. Finalmente, proclama su plan de realizar una proeza de honor como reconocimiento de su gratitud a las jóvenes muchachas que le invitaron a unirse a su grupo pastoral. Digo que sustentaré dos días naturales en mitad de ese camino real que va a Zaragoza que estas señoras zargalas, contrahechas, que aquí están, son las más hermosas doncellas y más corteses que hay en el mundo, exceptando solo a las imparducinas del Toboso. Esto es entretenido, sí, pero cuando Sancho alaba la discreción de su amo, Don Quijote estalla en furia, encendido el rostro y colérico, y con gran furia y muestras de enojo. Contrariamente a su pacífica descripción de su vocación, nuestro loco Hidalgo ahora asume su anticuado papel belicoso, al igual que en su descabellado ataque a los penitentes en el capítulo 52 de la primera parte, no hay una razón obvia para el comportamiento de Don Quijote. De hecho, su audiencia arcadiana está tan confusa como el lector, haciéndoles dudar si le podían tener por loco o por cuerdo. Pero, un momento, al igual que cuando se esforzó por salvar a la Virgen de los penitentes, ¿no estamos ante la misma lógica? La objeción de Don Quijote a Sancho suena bastante loca. ¿Quién te mete a ti en mis cosas y en averiguar si soy discreto o majadero? Pero, ¿es acaso tonto afirmar y defender la dignidad de las mujeres? Si inspeccionamos más de cerca, la defensa de Don Quijote de la belleza y los modales de las muchachas pastorales imita al paso honroso aludido en el capítulo 49 de la primera parte. Ese famoso episodio caballeresco del siglo XV implicaba a un ancestro de Don Quijote, Gutiérrez Quijada. Aquí, en medio del camino a Zaragoza, estamos de nuevo invitados a contemplar la esencia de Don Quijote. Toda la gente del pastoral rebaño, deseosos de ver en qué paraba su arrogante y nunca visto ofrecimiento. Don Quijote es absurdo. Hirió el aire con semejantes palabras. Y entonces llegan los toros. Nótese que el demonio no está implícitamente implicado en este conflicto. En cambio, de acuerdo a uno de los ganaderos, el propio Don Quijote es diabólico. Apártate, hombre del diablo, del camino que te harán pedazos estos toros. Es una caída trágica. Y así como por la sucesión de santos del comienzo del capítulo, es también una caída cristiana, como la lección final de la conversión de Saúl en San Pablo. De este modo, después de todo, caballero y escudero, con más vergüenza que gusto, siguieron su camino. Gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que me acompañéis en el próximo. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!